Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les estaré mostrando donde dejar currículum en Shell, en que página de internet, así que no se lo pierdan. En el video de hoy vamos a explicar un poco acerca de donde se puede dejar currículum, en que página, que página hay para hacerlo, ya que me han preguntado varias personas que como hacen para dejar el currículum, que es lo más recomendable, que es lo mejor. Entonces, yo les conseguí una página que me costó mucho conseguirla, porque de verdad no hay mucha información acerca de Shell en internet. Me dicen que me meten de GESA, que es oficial, me meto en la página de Shell oficial, pero para playeros no hay vacantes, o por lo menos no me aparecen. Me aparecen solamente búsquedas profesionales, pasantías, programas de pasantías, y nosotros necesitamos, por lo menos, muchos de ustedes. Yo sé que a lo mejor esta información les va a servir a muchos, por lo de las pasantías, o a lo mejor son profesionales, y necesitan algo en su área, y está bien. También se lo voy a dejar acá en el video, pero me enfoco un poquito más en lo de playeros, porque obviamente el video anterior se trató de eso, ya que trabajamos en playa, en estación de servicio. Y bueno, antes de entrar en lo que sería la página oficial, o donde dejar currículum para playeros, les voy a comentar un poquito acerca de cómo dejarlo presencialmente. Ustedes pueden ir a cualquier estación de servicio, y bueno, llevan su currículum, dejarlo, yo recomiendo que lo dejen siempre con un encargado de playa, o de tienda. Si van a buscar en tienda, es decir, son el encargado de la tienda, pidan hablar con el encargado de la tienda, o pidan hablar con el encargado de playa. Porque muchas veces a nosotros, en determinado momento, estamos muy ocupados, o tenemos cosas que hacer, y nos dejan los currículum, y por ahí puede que lo pongamos en cualquier parte, y se nos olvide entregarlo, o después se agarre simplemente, se coloca en un sitio donde no va, lo agarran, piensan que es basura, y lo tiran. Muchas personas creen que si se lo entrega el playero, el playero lo agarra y lo bota porque no le guste, o por esto, porque no, obviamente no. No, es un trabajo, todos necesitamos trabajar, y a nosotros nos pasa eso muchas veces, que estamos muy ocupados, y de repente nos entregan un currículum, si yo se lo entrego al encargado, al gerente, y entonces lo pone en cualquier parte, y entonces viene algún compañero después y lo tira por error, o se queda ahí simplemente, se ensucia, y obviamente después se trata como si fuera basura, hay que tirarlo. Por eso mi recomendación es buscar algún encargado para hacerle llegar el currículum, ya que ellos directamente lo suben a recursos humanos, o se lo entregan a las personas correspondientes para ese trabajo. En el currículum no es necesario que tengas una experiencia, no es necesario que coloques que tienes experiencia, porque siempre te hacen capacitaciones. A mí me parece que lo que hay que tener es carisma, ganas de trabajar, transmitir eso, transmitirle eso al encargado, transmitirle eso a la persona que tú le entregues el currículum, porque esa persona va a ver algo bueno en ti, y va a decir, bueno, este quiere trabajar, quiere salir adelante, entonces hay que darle el trabajo. No es necesaria la experiencia, obviamente, si vienes con experiencia, es mucho mejor, porque te van a dar el trabajo mucho más rápido, más allá de que no tengas mucho carisma, porque hay muchas personas que han ido a estaciones de servicio que tristemente están así como que, sí, hola, sí, te cargo, ¿cuánto? Entonces, no es la idea, no es el deber ser. Tú tienes que, si vas a trabajar en una estación de servicio, o donde vayas a trabajar, siempre tienes que tener esa buena onda, transmitirlo, siempre transmitirlo, no importa, puedes tener 5 o 6 años trabajando allí, pero siempre tienes que transmitirlo para que seas el mejor. No con esto digo que tienes que creer el mejor y creer el mejor, no, 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 no. Siempre tienes que ser el mejor en lo que haces, eso te caracteriza, eso te pone bien delante de todos. O el día de mañana que vayas a buscar otro trabajo, siempre te van a recomendar para eso. La edad ideal es de los 20 años. Desde los 20 años, por lo general, toman más. Desde los 20, creo que va a estar los 40, 45, cuando mucho. Por lo menos es la edad ideal. Si tienes 18 años, puede que por ahí quedes en alguna estación privada. Y listo, de resto, solamente actitud, buena onda, optimismo. Y bueno, siempre lo recomendable es que cuando entres en la estación de servicio, porque nos ha pasado que han entrado personas nuevas y no quieren hacer nada. Eso es un error, es un error muy grande en ese y en cualquier trabajo. Tú tienes que entrar a donde vayas a trabajar siempre y hacer, dar lo mejor de ti. Mira, veías esto, sí voy a hacer. Mira, veía aquello, sí lo hago, ¿me entiendes? Tampoco, obviamente, que te vas a dar humillar por nada, pero no es así, ese no es el caso. El caso es que tienes que hacer todo lo que te dice tu jefe. Y bueno, hay personas que tristemente no lo hacen y obviamente no quedan en el puesto de trabajo. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado, por lo menos con esa explicación. Vamos ahora a la PC a mostrarles dónde y cómo tienen que hacerlo. Se van primero al navegador, a su navegador. Una vez que les cargue, van a bajar, aquí les aparece toda la promoción de los muñecos, les va a aparecer los contenidos, combustibles. Y aquí van a darle donde dice oportunidad laboral, descubrir si hay un puesto de trabajo en Shell para usted. Y aquí les va a aparecer, en esta sección, la búsqueda de profesionales y programas de pasantías. Aquí, el que sea profesional o quiera un programa de pasantías puede hacerlo. ¿Ok? Aquí les va a decir, búsqueda de operaciones y técnicos, la búsqueda de inclusión. Y bueno, aquí pueden registrar un término de búsqueda. Que es lo que quieran solicitar, que es lo que quieren buscar, por lo menos son profesionales. Yo intenté buscar playero o playa o experto, nada, no me apareció nada. Por eso yo digo que acá no pude encontrar, a lo mejor no busqué la palabra correcta, pero la verdad no me apareció. Visto esto, nos salimos de acá y nos vamos a esta página que yo dejé aquí, que se llama postularse.com. Tienen que meterse en postularse.com. ¿Verdad? Ok, y aquí les va a dejar para cargar su CV. Aquí tienen que registrarse. Obviamente, primero que nada, le va a dar esta página aquí para registrarse. Le va a dejar el link de la página abajo para registrarse. Una vez que se registren, le voy a dejar el segundo link, que es este, que lo encontré directamente. Y lo único que tienen que hacer es darle donde dice aquí, enviar CV. Ya yo le di a enviar CV para probar y sí, obviamente me envió el CV. Recuerden cargar todos sus datos aquí, cuando se registren el número. Ahí les pide todo, les pide experiencia laboral, experiencia actual. Y bueno, aquí es donde van a enviar. De todas maneras, aquí hay una descripción breve de lo que son. La razón social y todo. Y bueno, en esta página pueden encontrar también empleos en Action, en YPF y en otro tipo de trabajo. No simplemente, no solamente en estaciones de servicio, sino que en cualquier otro tipo de trabajo. Aquí tienen buenas ofertas, pero créanme que fue el único sitio donde encontré para enviar directamente un CV a Shell. No encontré más ninguna parte, no sé si es que no estoy buscando bien, pero me costó muchísimo. Si alguno sabe, déjenmelo acá en los comentarios y lo leeremos entre todos. Quizá en un siguiente video lo haré, lo colocaré para que los demás estén informados. Pero la verdad, yo no conseguí absolutamente nada. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido la información, espero que les sirva cualquier duda. No olviden hacerlo, llegar acá en los comentarios. Recuerden que si alguno de ustedes tiene alguna página o algún sitio donde se pueda mandar el currículum que no sea de este medio, háganmelo saber, escribanlo en los comentarios para que todos los demás puedan verlo y puedan seguir esas instrucciones. Si les ha gustado el video no olviden darle like, suscribirse, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.